Estamos aquí de regreso a mano limpia, tengo conmigo a Marta Beatriz Roque, opositora cubana, conocida de todos ustedes. Como se mencionaba anteriormente, una de las opositoras históricas, firmante del documento La Patria es de Todos, que es uno de los primeros manifiestos anticastristas salidos de la isla y que tuvieron repercusión internacional. Muy buenas noches, bienvenida, un placer. Buenas noches, un gusto estar aquí. Hemos conversado en radio, hemos conversado a través de Skype muchísimas veces, pero qué bueno tenerla frente a frente, conocernos así directamente. Es la primera vez que el régimen le permite salir de la isla, ¿qué cree que se debe a ese cambio? ¿Por qué la dejaron salir ahora? Bueno, yo creo que son varios los factores que han influido en esta decisión, que según me informaron oficialmente fue una decisión del gobierno de arriba. Y pienso que también en la visita de Obama, la reunión que se iba a sostener con la Unión Europea buscando este acuerdo final, pues han sido factores que han influido en ello. Y sobre todo, como nos dijeron que íbamos a salir una sola vez, me imagino que también está a la mano de Fidel Castro. Obama llega el domingo, usted no va a estar ahí, no va a estar durante esa visita. Hay una cadena nacional en la que el presidente de los Estados Unidos le va a hablar al pueblo de Cuba y al mundo, porque el mundo entero va a estar escuchando esas palabras. ¿Cuál debería de ser el mensaje? ¿Qué considera usted que debe decir el presidente Barack Obama en esa cadena nacional al cubano de a pie, a los cubanos? Me parece que primero que todo hay que quitarle la esperanza al cubano de que los Estados Unidos de América va a resolver el problema de Cuba. Y eso es importante. Eso es un problema de los cubanos. El problema de los cubanos es un problema de los cubanos. Y desafortunadamente hay quien piensa que Obama tiene una varita mágica y que va a resolver todo de una sola vez. Creo que todos estos procesos son un proceso largo en el que van a intervenir muchos factores, pero el pueblo es el factor determinante. Y que el pueblo comprenda que es su responsabilidad llevar a Cuba a la democracia y a la libertad, me parece que sería el mejor mensaje que le podría dar Obama. Se dice que se va a reunir con la disidencia. ¿Cómo debería ser ese encuentro? En el pasado ha habido casos en los que, vamos a ponerlo de esa forma, se ha manipulado, se ha tergiversado el encuentro con líderes de la oposición. Incluso con la visita del Papa Francisco se dice que se le impidió la llegada a algunos de esos opositores. ¿Cómo debería ser ese encuentro? Bueno, me voy a referir primero a lo que me estás diciendo del Papa Francisco. Francisco, cuando fue el Papa, tres opositoras mujeres fuimos invitadas a verlo en la enunciatura. Nos arrestaron a pesar de que incluso fuimos invitadas por el propio anuncio apostólico. Al día siguiente nos volvieron... ¿Fue una invitación de última hora? ¿Esto estaba planificado con anterioridad? ¿Se hizo bien? Bueno, en este caso un sacerdote de allí de la enunciatura fue a la casa de nosotros, que tiene el rango de monseñor, o sea que es una persona con bastante nivel dentro de la iglesia, fue a la casa de nosotras tres y nos invitó a ir. Cuando nos dirigíamos fuimos arrestadas las tres cada una por separado y después al día siguiente pues nos volvió a invitar por teléfono a dos de nosotras una monja en nombre del nuncio apostólico de Monseñor Lingua y nos volvieron a arrestar. Sencillamente después pues el Papa no sabía nada cuando le preguntaron en el avión, cosa diferente a lo que nos habían dicho a nosotros. Por eso pienso que las personas que se van a reunir con Obama, de las cuales ya se sabe algunos nombres, porque han estado diciéndole a la prensa que esto va a ocurrir, y quizás hay algunos que tengan la duda si van o si no van, igual que pasó cuando Kerry, que fueron invitados y no asistieron a esta invitación, bueno pues estas personas están bastante definidas, casi siempre que ha pasado esto de tener niveles dentro de lo que es la embajada en estos momentos, hemos asistido los mismos. Yo creo que eso está muy muy definido ya hace tiempo. Siempre que se habla del tema de Cuba, el discurso cuando se habla de libertad para el pueblo cubano es un discurso poco directo, es un discurso más bien abstracto, que queda después a la interpretación de cada uno. Hay quien dice no, el Papa dijo, el Papa quiso decir, pero no se sabe concretamente que fue lo que dijo. Claro que el discurso de un religioso es diferente. Cuba es una dictadura, ha habido un sistema de elección de partido único durante casi 60 años, represión, control de la prensa, ¿se le debe decir las cosas por su nombre en el caso del presidente de los Estados Unidos? Bueno, tú sabes que para el discurso oficial, la culpa de todos los problemas que hay en Cuba la tiene el embargo. Y se habla constantemente de que el embargo es responsable de que esto suceda de no sé cuántos millones, de no sé cuánta gente muerta, de niños enfermos, etc. Esto ha sido una constante desde que la Unión Soviética dejó de existir como parte del bloque socialista. Entonces, bueno, esto implica que es importante dejar sentado que los problemas que tiene el país no son problemas provenientes del embargo. Y que no importa lo que se haga, que siempre el régimen va a pedir más. Quizás cuando quiten el embargo, bueno, pues va a mantenerse diciendo que quiere que quiten la emisora de Radio Martí. Luego hay esos puntos, si le parece, vamos a ver cada uno de esos puntos. Cuba está exigiendo el levantamiento del embargo, el bloqueo, como le llaman ellos. Le pregunto, ¿el embargo ha sido efectivo? ¿Ha traído algún tipo de resultados? Hay quienes consideran que el embargo ha sido una excusa para que Fidel Castro pueda justificar su fracaso político, económico, social. Bueno, ha sido siempre un tema político candente. Embargo sí, embargo no. Pero se habla del embargo del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba. Pero y el embargo que le tiene el régimen al pueblo, de ese nunca se habla. Por consiguiente pienso que hablar del embargo de los Estados Unidos no remedia nada si tenemos que primero que todo romper el embargo que tenemos dentro de nuestro propio pueblo y que hemos admitido durante tantos años. El pueblo cubano realmente, uno acaso es lo que se repite públicamente y otro es lo que se cree. ¿Realmente cree ese discurso de que el embargo es el culpable de todo? No, no, no pienso que lo crea. Pero tampoco te voy a decir que todo el pueblo cubano está en contra del régimen. Hay una parte del pueblo que lo apoya, sobre todo las personas de la tercera edad que están en estos momentos en mayoría. Sabes bien que la pirámide poblacional... ¿Ese apoyo que es el compromiso a través de los años, ese apoyo a qué se debe? Bueno, pienso que desde el principio pensaron ellos que teníamos de verdad un régimen social ocupándose de la gente, etc. Y que han idealizado este régimen, pero indiscutiblemente son las personas de mayor edad. Te decía que la pirámide social está invertida. Hay pocos jóvenes, pocos niños y muchos viejos. Yo me imagino que dentro de unos pocos años la población cubana, en vez de crecer, decrezca por las personas que migran, por las personas que mueren y por los niños que no nacen. Cuba, hablamos del tema del embargo. Cuba también está pidiendo la devolución de la base naval de Guantánamo. ¿Este tema de la base es un pulso político entre La Habana y Washington? ¿Realmente Cuba quiere la base, le conviene la base, la va a usar para algo? Mira, este problema de la base es algo que dijo Fidel en un momento determinado. Y que, como lo dijo Fidel, se ha convertido en un lema a repetir. Pero, ¿qué más da eso? Eso no tiene la menor importancia dentro de todos los problemas que hay que resolver. Y en particular los problemas que tiene que resolver el propio régimen. Le pregunto, ¿Washington debió sacar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo? Pienso que si ha querido adelantar en las relaciones, tiene que tomar esta decisión, sea buena o sea mala, y otras más, que también pueden ser buenas o pueden ser malas. Y creo que ahora este último paquete de cosas que ha tomado Obama como dentro de sus facultades ejecutivas, pienso que el régimen le ha demostrado que no tiene ni confianza en lo que le está diciendo. Porque el propio ministro de Relaciones Exteriores de Cuba en el día de hoy planteó que el 10% que se le descuenta al dólar iba a dejar de descontarse cuando comprobaran que efectivamente Cuba podía pagar en dólares. Esto indica que hay una desconfianza a lo que está diciendo el propio presidente Obama. Marta Beatriz, el tema de Radio y Televisión Martí, usted lo mencionó anteriormente, lo voy a poner de esa forma. Después del restablecimiento de relaciones, ¿tiene sentido que Washington, que Estados Unidos, mantenga las transmisiones de Radio y Televisión Martí con embajadas, con el presidente Obama en Cuba? Si de verdad Estados Unidos lo que quiere es empoderar al pueblo, que es el discurso de Obama, es empoderar al pueblo de Cuba, es necesario darle al pueblo de Cuba esa información. Porque es que el pueblo de Cuba está totalmente desinformado y precisamente los Martí son los que le dan al pueblo la verdadera información y la que necesita. Porque la alternativa es la televisión venezolana y es una alternativa que todos sabemos que nunca va a ser alternativa. Usted dijo si lo que realmente quiere el presidente Obama es empoderar al pueblo cubano. ¿Esto son concesiones con fines comerciales, económicos o realmente cree que hay otro tipo de fin a la larga en el horizonte político? Bueno, si hubiera un fin político, un fin económico o otro tipo de fin, no sería criticable si usted se pone en el asiento de Obama y se da cuenta que Obama es el presidente de los Estados Unidos, no es el presidente de Cuba. Y que él tiene que responder a sus electores y los electores que los pusieron allí tienen intereses y por consiguiente él debe responder a los intereses de esos electores. Yo no quiero dar ninguna opinión personal con respecto a esto. Estoy haciendo sencillamente un análisis de lo que en verdad está sucediendo. Lo que está sucediendo es que Obama responde a sus electores. El tema de la represión interna, ¿está hoy día esa represión más fuerte que nunca? Yo mencionaba anteriormente que usted es de las opositoras históricas y mencionaba el documento La Patria es de todos. Recuérdeme la memoria, año 1997. ¿Cómo ha cambiado la disidencia desde aquel momento que ustedes comenzaban, Vladimir Oroca, Félix Bonecar Cacés, se me escapa el otro? René Gómez Manzano. René Gómez Manzano y usted. ¿Cómo ha cambiado la disidencia, y no solo la disidencia, sino la represión contra la disidencia de aquella época a hoy? Bueno, primero te diré que los cuatro autores de La Patria es de todos, estamos en Cuba todavía. Y por mí han pasado grupos y grupos y grupos de disidentes que han venido al exilio. Pienso que ya eso te indica que era una disidencia diferente. Eso lo veíamos incluso en el aniversario número 20 del concilio cubano, donde con excepción de don Gustavo Arcos Verne ya fallecido y Oswaldo Payá Sardiña también asesinado, según dice su familia, pues con excepción de ellos dos, todos los demás estamos dentro de Cuba, los disidentes de aquella época. Entonces pienso que hay un cambio dentro de la disidencia en la forma en que se han proyectado los nuevos grupos de disidentes. Por otra parte, la represión, para mí, además de mirar la represión a los opositores, que es mucha, hay que ver la represión al pueblo, porque estamos constantemente analizando listas que van incrementándose, incrementándose en el número de opositores que están siendo arrestados injustamente, que están siendo golpeados. Pero en esa lista no está el pueblo. Y cuando decimos 2.000 opositores fueron arrestados injustamente, no estamos contando cuántos ciudadanos cubanos son arrestados en la calle, porque van con unas habitas, le quitan las habitas, lo meten en una celda, lo tienen 3 o 4 días, no tiene nadie que los defienda, y están allí 3 o 4 días injustamente en la celda. Otros son arrestados porque han hecho construcciones indebidas, porque no tienen donde vivir. Después que demuelen toda la construcción donde estaban residiendo, bueno, pues los arrestan también. Entonces creo que los arrestos de los opositores son mínimos si se pueden comparar con la cantidad de arrestos dentro de los 11 millones de habitantes que hay en el país. ¿Cómo ha cambiado la situación? Hablamos de la represión a los opositores, pero en general. Década de los 60, por ejemplo, uno de los casos, mencionaba anteriormente a Mario Vargas Llosa, lo mencionábamos en comerciales, no fue al aire. En el año 70, 69, el caso de Berto Padilla, por ejemplo. En Berto Padilla hay una carta de una serie de intelectuales, es el momento en el que Mario Vargas Llosa rompe con el régimen de Fidel Castro, Jean Paul Sartre, toda una serie de intelectuales. Lo único que hizo en aquel momento Berto Padilla fue escribir un libro de poemas que se llamaba Fuera de Juego, y cae por aquello. Si comparamos lo que ocurría en aquella época, lo que ocurrió con Padilla en aquella época, y con otros muchos intelectuales, ya no hablo de opositores directamente. ¿Cómo ha cambiado esa forma de tratar a la persona que no piense como ellos del régimen a través de los años en Cuba? Eso no ha cambiado para nada. No ha cambiado ni con los artistas, ni con los deportistas, ni con los intelectuales. Y recientemente tenemos el problema de dos peloteros bastante famosos, hermanos ellos, hijos de un pelotero también famoso de Burriel, que se quedaron. Y entonces lo empezaron a buscar para dar el escarmiento con los hermanos Burriel. Y tuvieron hasta que estar un poco que escondidos, porque si el régimen los captura, sencillamente iban a escarmentar con ellos. Y han acostumbrado a eso, a mostrarle a las personas que escarmientan con respecto al hecho de que se disienta, el solo hecho de pensar diferente, de contradecir cualquier cosa que dice el régimen. Esto es un escarmiento para cualquiera. Usted fue condenado en 2003 a 20 años de prisión. Y quiero que explique a los televidentes esto, porque nos ven no solamente cubanos, de otras nacionalidades también, e incluso cubanos, pero que llevan muchos años aquí en los Estados Unidos. Y tal vez pierdan la perspectiva de lo que ocurre internamente desde el punto de vista de la represión en Cuba. Voy a poner las acusaciones, las voy a leer aquí. Dice, a usted le acusaron de atentar contra la independencia e integridad territorial del Estado. Colaborar y recibir recursos de Estados Unidos y tratar de socavar los principios de la revolución. Explíqueme esos cargos. Aquí en Estados Unidos esos no son cargos para enjuiciar a nadie. Bueno, yo creo que en muy pocos lugares del mundo. Yo recordaba el otro día que este fue, me está hablando de mi segundo juicio, y yo recordaba el otro día que en el primer juicio, cuando reescribimos la patria de todo al que usted se refería, un oficial de la seguridad del Estado hizo un enjambrado tremendo para hacer ver que nosotros, que estábamos en la parte de abajo de esta cascada de personas, éramos agentes de la CIA, porque estaba la CIA primero en el medio de toda una serie de personajes, incluyendo la Fundación Cubanoamericana, y abajo estábamos las cuatro personas acusadas por haber escrito la patria de todo. O sea que esto es algo que han hecho durante mucho tiempo. Vincularnos a los Estados Unidos, a los Estados Unidos que en aquellos momentos eran el causante del mal de todos por imperialistas, éramos mercenarios, etc. Yo no sé ahora que Obama es compañero, ¿cómo va a hacer esto? Si nos van a cambiar estos nombres que nos daban constantemente, porque siendo Obama compañero no vamos a ser nosotros mercenarios del imperio. Usted está todavía en licencia extrapenal desde aquella época, y cuando regrese a la isla va a volver en las mismas condiciones. Dígame un poco cómo es su vida en Cuba. Mire, la vida en Cuba es muy difícil para todo el mundo, y para nosotros en particular, que nos oponemos, es un poquitico más difícil todavía. ¿Tiene reconocimiento de los ciudadanos en general, la gente en Cuba se entera de lo que ustedes hacen, de lo que exponen? Bueno, muchas personas supieron de nosotros porque cometieron el error de transmitir el juicio de la patria de todo por televisión, y algunas personas nos recuerdan, nos saludan por la calle, y saben perfectamente quiénes somos. Pero te puedo decir que la figura pública más reconocida de los opositores son las damas de blanco. O sea, las damas de blanco porque son mujeres que caminan con un gladiolo en la mano, que salen de oír misa, de estar en la gracia de Dios, y por consiguiente son las figuras que más se reconocen dentro del grupo de opositores del país. Yo le preguntaba anteriormente, y no la dejé terminar, le preguntaba sobre su vida, cómo es su vida. Explíqueme un día suyo en Cuba cómo es. Un día mío en Cuba es tratar de contactar las personas que trabajan conmigo, que a veces se hace muy difícil porque no tenemos forma de salir al mundo, de tratar de ver cómo podemos hacer internet en los lugares donde nos brindan hacer internet, también de tratar de resolver algo de comer, porque es una cosa muy difícil, bien difícil. Resolver. Resolver. Esa es la palabra que utilizamos los cubanos, resolver. Porque no todo el mundo compra en un mercado, no todo el mundo compra por la libreta de abastecimiento, que desafortunadamente se llama así porque debería ser una libreta de racionamiento y no de abastecimiento, no abastece nada. Y entonces el día se convierte en resolver. Resolver papas, resolver malangas, resolver todo lo que está difícil. Tengo que ir a la pausa. Vamos a la pausa y regresamos acá con Marta Beatriz Roque. Quédese con nosotros.